Son varias las noches que paso pensando si te volveré a ver Aún tengo el recuerdo de tu sonrisa y de lo suave que es tu pelo Conozco tu fragancia favorita y hasta la parte más íntima de tu cuerpo Voy rayando las paredes con tu nombre y dibujándote mi caer Ven, quiero sentirte por última vez Sabanas blancas, nubes de humo en la habitación Es una bendición, tome una decisión Rompe mi corazón, anda ven Eres una obra de arte y yo solo pienso en tocarte Por la noche acariciarte, ven que quiero contemplarte Sabes lo que quiero darte, lo nuestro es punto y aparte Mi corazón un desastre, desde que tú me besaste Yo sentí que me perdía, llévame directo a ese mundo de ilusiones Y fantasías y lo nuestro no tiene rumbo Regresa aunque sea solo un día Aprovecharé cada segundo para volver a hacerte mía Tan solo una noche si quieres bebemos licor con sangría Nada de reproches, solamente sexo y esta melodía Que aunque no lo notes tu cuerpo completo es una poesía O algo que yo recitaría, entiende por ti que no daría Sin ropa puedo imaginarte, tanto que hasta podría dibujarte Nena no he dejado de pensarte, solo llámame y pasa a buscarte Ven, quiero sentirte por última vez Sabanas blancas, nubes de humo en la habitación Es una bendición, es una bendición Es una bendición, tome una decisión Rompe mi corazón, anda ven Quiero sentirte por última vez Sabanas blancas, nubes de humo en la habitación Es una bendición, tome una decisión Es una bendición, rompe mi corazón, anda ven Estoy dispuesto a dejar que acabes conmigo Y para qué negarlo, nena trate de olvidarte pero no lo consigo Me tienes a tus pies que no ves que tal vez tú eres mi castigo Y como un perro que va tras su hueso así te persigo Si alguien intenta robarte sabes que me pongo agresivo Perdóname por ser tan tóxico, algo demasiado nocivo Por ti fue que me volví alcohólico y un fumador compulsivo Pero yo prefiero rolarlo contigo, nena te lo digo Otra noche a tu lado tomando champaña y botella de vino Al final sabemos que cada quien se irá por su propio camino Tal vez puede ser que tú no sientas nada por este latino Pero yo quiero agradecer por el momento tan repentino Será tu mirada que me hipnotizó Será tu boca que me envenenó Y eres mi diosa y yo soy tu dios Tú lo sabes bien que esto es cosa de dos Será tu mirada que me hipnotizó Será tu boca que me envenenó Y eres mi diosa y yo soy tu dios Tú lo sabes bien que es cosa de dos Ven Quiero sentirte por última vez Sabanas blancas, nubes de humo en la habitación Es una bendición, es una bendición Tome una decisión, rompe mi corazón Anda, ven Quiero sentirte por última vez Sabanas blancas, nubes de humo en la habitación Es una bendición, es una bendición Tome una decisión, rompe mi corazón Anda, ven No pasa cuando imaginarte Tanto que hasta podría dibujarte Ven a no dejar donde pensarte Tan solo una noche si quieres bebemos disco con sangría Invítame a petar, regalos una vez más Te voy a desnudar, no me paso a olvidar Te voy a desnudar, no me paso a olvidar Ven a no dejar donde pensarte Te voy a desnudar, no me paso a olvidar Te voy a desnudar Tras veces